Música La verdad que está buenísimo que se hagan espacios nuevos en Salta, empieza con mucha gente que yo quiero mucho, está Lavallén exponiendo acá, Mariano Bucil que va a ayudar con la curaduría y bueno, la verdad que los chicos vienen trabajando hace mucho así que me alegra que hayan podido concretar un espacio nuevo en Salta, otra posibilidad para ver cosas, música, teatro, arte A partir de esta reinauguración con un espacio mucho más grande, que donde bueno, vieron que hay una sala de cine, sala de teatro, está la galería, va a estar la radio del teatrino en la que vamos a estar también y se va a armar todo un equipo nuevo a partir de marzo, así que también vamos a estar de acá a marzo con lanzamientos Así que esta inauguración abre de nuevo un montón de propuestas para este verano y para el 2015 sería ya, bueno, el que va a estar buenísimo y va a ser un espacio abierto donde va a funcionar todo el día, va a estar la librería, va a estar el resto, o sea que está muy bien ubicado, las mejores expectativas para este nuevo espacio Y en esta ocasión, en la reapertura, tenemos la obra de Julio Lavallén, que es un artista entrerriano, que se dedica a la pintura figurativa hace muchos años y ha expuesto en diversos lugares del mundo y gracias al cielo se vino a vivir a Salta, así que está recientemente instalado acá hace poco y bueno, nos deleita con esta selección de pinturas que son 40 obras, básicamente que abordan el desnudo femenino La idea es que esto sea un espacio un poco alternativo, así que está también apuntado hacia un público más joven y artistas emergentes, no solo de Salta, sino también de otras ciudades y bueno, tratar de generar como una movida de nuevas expresiones artísticas no solo vinculadas a la pintura, que es como un medio tradicional sino también incorporar el video, la performance, la fotografía, o sea, como otras disciplinas que manejan como lenguajes contemporáneos Se llama La Etitia, que en realidad es Leticia, pero es un nombre de una modelo con la que trabajé esta serie Leticia Machalki, que hicimos hace tres años, es para hacer una publicación, para hacer un libro que está en proceso El libro lleva unos comentarios de una periodista que se llama Laura Aymovici, que es poeta y periodista El proceso inició en ese día, pero yo durante el año la seguí trabajando, a la serie, son 40 trabajos La verdad es que me parece una idea excelente, francamente, creo que combina muchas cosas y eso es bueno, porque es como un lenguaje contemporáneo en cuanto a la industria de la cultura o sea, donde aparece, ahí tienen una FM, y luego un teatro, y luego una sala de exposición, y luego un bar se mezclan muchas cosas que hoy día, digamos, conviven, y se ayudan y está bueno, me parece que tiene buena onda el lugar, buena onda la gente Me encanta, me encanta además de formar parte de la inauguración de esto Estamos acá en el teatrino, en la reinauguración, en una nueva sala un poco más amplia, con un poco más de actividades, tenemos una galería de arte un espacio Inca, una radio, la 103.1 así que los esperamos a todos para disfrutar de las diversas atracciones culturales de Salta y del resto del país así que estamos acá en una dirección, en Aniceto, La Torre y Alvear tenemos un bar, prontamente vamos a tener un café literario para que vengan a leer y a disfrutar de un buen momento Gracias por ver el video